La mía era una bolsa de Pringles Las tiramos a contra viento Y la bolsa que llegué antes a la meta gana Pero me ganó una de Leigh La hija de la gran puta Y caro, dije quiero volver a apostar Doblo la apuesta, doblo la apuesta Y nada, pues acabé, pues nada Pues acabé perdiendo 50.000 Oye, las carreras de bolsa son ilegales No Si, y te tengo que multar por ello Pues una multa es perfecta Bueno, pues ha sido ello Oye, no, pero me dejarán competir Con una del Carrefour, que es más grande Eso sí que tiene pilarol, que pilla buen aire A ver, sé que las bolsas de basura No están permitidas Eso es lo único que sé Pero el resto hay un vacío legal ahí Me voy a hacer con el control de esta ciudad Haciéndome jefe de los negocios de las bolsas de carreras ilegales No, carreras de bolsas ilegales No bolsas de carreras Bueno, en verdad son bolsas de carreras Y compiten O sea que en cierto modo Claro, pues ya está La voy a pintar un alerón Y ya más Para que dé más sensación de velocidad Este hombre que se fuma ¿En serio se fuma algo? ¿Come sedas o algo? De todo De todo ¿El todamen? Pues entero Hay una persona que cumple deseos Lo pone claramente ¿Buscas compañía? Cumplo todos tus deseos Solo mensaje Hostia, aquí pido Tengo el mundo en la palma de mi mano Estoy muy nervioso Voy a preguntar cuántos deseos son Que a lo mejor son como los genios Que son solo tres Oye, Nico, escúchame Escúchame Que es una chica de compañía ¿Y eso qué es? Una chica que quiere sexo contigo Conmigo O sea, que busca sexo con alguien Que busca sexo Y por eso dice que cumple todos tus deseos Los deseos en la cama Bueno, a ver A mí mientras los cumplan Me da igual que sea en la cama En un taller En un hospital O sea, de qué decir O sea, de que te cumple los deseos Que tú tengas En la cabeza de sexo No de otra cosa De otra cosa no Entonces le voy a mandar un mensaje Perdona que no he tenido bien el mensaje Me he equivocado Me lo acaban de explicar Caro, es que ya le he hablado, ¿sabes? Es que Caro ¿Qué pasa con el interior? ¡Dien euros por qué le limpia el coche! Es que yo lo conozco a él A mí no me cobre ese eso, hombre ¿Eh o no, güey? ¡Dien euros solo! ¡Dien euros! ¡Dien euros nada más! Aunque un azul también le iría bastante bien Un azul con un mazarado Teniente Teniente, ¿qué me dice usted? Venga, esos 10 euros por limpiar el coche Que está barato ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Quién es este hombre de aquí Va a haber sido como Christian? No sé Soy un malulo Muchísimas gracias, muy amable ¿Es un malulo? Un malulo, 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 malulo Ahora entiendo el gitano A ver, esto está flojo Esto también Claro, claro Mira qué lío de cables tiene aquí al lado Aquí abajo Claro, claro Mira, el líquido de frenos está muy lleno Le voy a quitar un poco el líquido, ¿eh? Porque es que si no luego pesa Y claro Va más lento Y muere más gente A ver esto de aquí Ahí estamos Ahora se frota un poco bien Queda reduciendo aquí por abajo ¡Federico! ¿Qué pasa? Se lo quiero ayudar ¡Federico! ¿Qué pasa? ¡Federico, se lo hace! No, ese no Eso no lo toco Mira, que sí, que sí No, mira Esta pieza sobra No es importante ¡Federico, eso no lo toco! ¡Federico! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ¿eh? Se lo quiero ayudar Pues aquí hay muchas cosas que sobran Mira Fija Hazme caso Que yo juego mucho a Leo De las piezas de la BLS Y me ha quedado aquí Con cuatro ruedas Que no, que no, que no Que broma Es muy bromista De hecho Las ruedas están muy hinchas Les voy a pinchar un poquito Para sacar un poco de aire Porque es que si no Luego le da Le da un trombo o algo A esto, ¿eh? Hombre, Federico ¡Federico le está para servir, señor! ¡Sí! De que fuéramos militares Por si acaso Quiero dar una buena impresión Ok, ok, señor Pase, pase por aquí Eh, Fede Si quieres ver con Arnold y... Por ahí, por ahí Atrás de la moto Y... Reparra, a ver De acuerdo Una cosa, Federico Dime El tío... ¿El tío quiere una reparación completa o qué? Saita Arnold No sé, a ver Ir los dos y preguntar Y que Federico haga algo Vamos a ver Esto está suelto Esto también Esta pieza aquí Sobra Mira, este tornillo No sé ni para qué es Pero mira Se quita Y ya está A ver A ver esto Mira, aquí el líquido de frenos Está demasiado lleno Luego pesa más Y el coche no va bien Voy a vaciarle un poco el líquido Tosa, señor Tosa Ah, no se preocupe Eso será cosa del motor Seguramente tiene alguna pieza que le sobre A ver, un momento A ver No Efectivamente Mira, ¿Quién ha puesto aquí una correa en el motor? Madre de Dios Esto sobra Vale, a ver Que sí, que sí ¿Qué acabas de escuchar, Federico? Que no Que esto Que en serio Que esto está mal Esto sobra A ver, mira La mitad de las piezas que hay aquí No sirven Escúchame Escúchame ¿Qué está sobrándote ahí? Mira Pues de momento Mira, llevo siete tornillos Que molestaban Más que hacer algo No, no molestan Todo lo que hay en el motor Es necesario, Fede Señor Yo creo que la correa Es para que el coche ande Ay, Dios Está seguro Sí, sí, no La correa no se quita Mira, esto Deja todo donde estaba Mira, espera Un momento Ahí Para que el ubrique mejor Ahí Es que si no Luego no gira bien A ver Alguien le puede Explicar que la correa Del motor no se quita Mira, esto Esto se pone aquí Un chicle Mascao Y esto te aguanta Te aguanta por lo menos Cinco años más Es la que hace que se mueva el coche ¿Qué está haciendo, Federico? Nada Que la han timado A este pobre señor Y le estoy arreglando el coche Y poniéndoselo como Dios manda Te acabo de ver poner un chicle Pero este menta es Y es órbita Que son los buenos Ay, Dios Pero arregla bien el coche, Federico No tiene que poner nada Estoy arreglando La mecánica básica, Federico Qué desastre Pero Federico ¿Qué pasa? Acuérdate que aún estás en pruebas, eh No la líes En breve En breve Me vais a hacer jefe del taller No os preocupéis Muchas cosas van a cambiar aquí, eh No, no os preocupéis Que esto Es pronto Madre mía Vamos a tener sucursales por todos lados Bueno Eso es Estos Sí, sí, sí A ver Pero de a poca, chicos Las ruedas están Las ruedas están muy hinchadas Hay que pincharles Y sacarles un poco de aire Y dejárselo a la mitad A ver A ver Pinchando Ay, perfecto Ya está El aceite Mira, te voy a poner aceite de oliva virgen extra Porque esta es una guarrada, eh A ver Cuelo la patatita frita Del aceite Y ahí va entero La, la, puto Ajá Puto A ver Esta pieza no sé qué Pero te la pongo por aquí Hostia Esto se ha caído Pues da igual Pongo aquí que no se nota Señorita No sé si era Muy buena idea Que necesiten la correa del coche Vale, mira Esta pieza aquí No entra Pero, un momento Ya está Entró Ya está Perfecto Ay, Dios santo De verdad Me estoy estresando Con este señor Aquí un par de cristales Roto Se quitan con los dientes Que tiene proteínas ¿Qué? Ya está Pero esto es verdad A ver Ahora ponemos las bombillas Escúchame Que alguien ayude a Federico Porque al final ¿De cuántos vatios es esto? ¿Es de Xenon? Es de... Va, da igual No da igual Se alumbra la lumbra No da igual Y me faltaría un poco Las ventanas Un momentito ¿Se lo has arreglado Federico? Estamos en ello Estamos en ello Mira Hostia Mira Esta Mira Por favor Por favor Pero como me vas Como me vas Con dos retrovisores Si con uno te vale Pero Con uno te vale Y te sobra Al coche Federico yo creo Que me cago en la puta madre Que le parió Federico esto la arranca ahora Que si Que si Que no arranca Me cago Que si Bueno espera Ahora se le da un par de patas Al motor y arranca Ya verás Vale Ya queda Ya no queda nada Mira te lo voy a limpiar Que no se diga Porque lo tiene lleno de mierda Mira Aquí hay Mira aquí hay ecosistemas nuevos Y todo de la mierda que tienes Hace mucho que no vas a lavarlo Pero si es que algunas manchas Hasta me miran Madre de dios Bueno pues ya está Pues serían Cien mil pavos Por favor Si es tan amable Encantado Federico rico Promean Fede Porque el rico rico Se anulan Y en breve estaré despedido De este taller Seguramente No pero Pero págueselo a ellos Que yo no entiendo El valor del dinero Le pago Págale a Federico Federico A él Federico me ha dicho Que le pagará A alguno de ustedes Bueno pues Mira págamelo a mi Le hago un striptease del regalo Vale Gracias Que entre el amor Tenga muchos hijos Y ninguno caiga en la droga Como yo Por favor Está todo Federico Adiós Oye Barristo Hasta luego Este señor no sabe reparar Este señor ¿Cómo que no? Este señor Acaba de quitarle la correa Al motor del coche No perdona No perdona El coche está La correa de distribución Si se la ha quitado No no es que no tiene que distribuir nada Tiene que conducir Para que distribuye Para eso ya está Amazon Caballero Que tenga un buen día Cualquier problema Pase por aquí Lolo Se cambia el ojo de despido Por favor Me ha gustado mucho Este taller Vendrá más por aquí Ve le ha gustado mucho Este taller Y vendrá más por aquí Lo veis Ah bueno Pues eso Bueno entonces No vayas a por el ojo de despido Lolo Si Ay tío Pero no es por nada Pero habrá que enseñarle A que eso no se quita Tienes que Hacerle caso A Natasha Pero es que me grita Y se porta mal Ella me ha dicho Tienes que hacerle caso La Tasha Pero es que ya Ya he dicho Que ya tiene el ojo Y he visto Y ha tenido Ah Ah Que te calles Dios Hostia me ha pegado Evaristo Es el día Que le hagas caso La rusa Es una encargada ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Le escucho Le escucho Tanto devoción No devoción Pues demuestra la devoción Coño Joder A la primera que te diga algo Lo haces Joder Le puedo pedir que me pegue un poco más Por favor Si No Ahí va Tío Muchísimas gracias De nada hombre Federico Entonces Arreglas para chicas con chicles Depende Depende Es que A ver No Es que depende de la avería A veces con un chicle A veces con una poca ¿En serio? Si pero tiene que ser Orbit Y mentolado Que si no No queda igual Y encima todo de los caros Tío Por lo menos compras todos los chicles Coño No Ya que vas a ahorrar Ahorra bien Eso si Si viene un cliente millonario Que se le vea Que le ves Y dices Hostia Este señor Si Ahí Es un boomer chicle Hay de los boomer De esos Chicle melón Los que revientan por dentro Con el saborcillo Cuando lo muerden Los trident Para que los usa Exactamente Para que tipo de persona Ah Eso son para las pastillas de freno En vez de pastillas de freno Mete trident Va Que lo flipas Pero nunca un mentos Que reacciona muy mal Un mentos No que Te jodes el motor Se va la mierda El mento no es para donde va la gasolina Para Son como Los aditivos A la gasolina El mentos Es que Yo la verdad es que Prefiero no usarlos No soy partidario de usar mentos Porque Cuidado Cuidado Que va a salir uno Luego el coche se acostumbra Se vuelve goloso Y se acostumbra Y ya O metes mentos O ya no funciona Por eso no soy partidario De usar mentos La verdad Cógete un puto manual De ahí Y empiésate a leer El manual Ahora mismo Toma, toma Federico Vale, dame el manual Hostia ¿Estás entendido? Sí ¿Qué necesito? Alfa Romeo Auvi Vm Kavi Chib Chirro Chirro Yer Chiri Ha puesto el reno Chiri Chirir 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 Ah, ya Quienes muchos consonantes Juntas Esto es trampa Chirro Hostia ¿Aún hay con dos puntitos? ¿Qué mierda es esta? Si empezamos Ya aquí Con la fantasía Me pierdo Pues pues lo omito Citrón Ya está Dacia Daegu Daijat Lena, que no me lo ha dado en español O sea, Natasha, perdón Se me ha ido el nombre, perdón Es que conozco otra rusa Se llama Lena y claro, me Ha habido ahí un colapso Creo que de todos modos te ha escuchado Perfecto Dos Tres Ferrari Hostia, un caballo, qué bonito Hola, hola, señor ¿Qué necesito? Para cambiar el color Ok, ¿le importaría entrar dentro del taller? Mira, como el queso Rocky Vale Ok Onda Yunday Isuzu Iveco Jaguar Mira, esta es más fácil Esta me la sé Jep 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 Kia Eso no es un nombre propio Bueno La- Ha puesto peullo Que va por orden Voy por Yo Ah, vale, vale Lan Rover Manda, mira como mi sobrino se llama Rover también Qué majo Lotus Pero esto no era un reloj Hacen coches también Madre mía, qué maravilla Que ma- A ver, a ver, si te voy a ver un momento Y va a haber un momento Es que las que dios nos han interrumpido estos, tío Mada Mercedes Benz Y vino, claro Mg Hostia, Mg Mira Qué cosas, eh Esta no es una buena marca El MG no MG Rover Otra vez como mi sobrino Mini Mitsubishi Nissan No, son dos S, no dos A Nissan Hostia, como el actor Liam Nissan Me gusta mucho sus pelis Hopel Que eso es abrir en inglés Que lo vi el otro día Hopel no, Hopel Ya me he perdido Tengo que volver a empezar Pero porque no te vas directamente Al manual del motor Ah Porque si me salto esto Luego no voy a entenderlo Bueno, vale, tú mismo Pero tardarás más Sobre todo si me interrumpen Mira, me he cansado de leer Me está dando un dolor de cabeza Que te cajas Mira, si preguntan Me lo sé todo Vale Más examinado Y aquí me lo sé todo Pero vamos Nickelado De pep a pan Por supuestísimo Yo creer que voy a meter A la LSFC A mi enseñar a pelear Y yo pelear ¿A qué? A la LSFC ¿Qué es eso? Pues lo de pelear Acabo de estar en un sitio Donde se peleaban Ah, que hay una mierda de pelear Soy tu personal Lesión 1 Piensa rápido Que caro Mierda La idea era pegarte a ti, Lena Ah, que brinca Muy bien Lesión 1 Siempre atento Lesión 1 preparada Lo siento, me doyla Me han sido todas No, no, espera, espera Perdón, espera Oye, entonces Al menos me voy a quitar las gafas Que siempre se me caen Pero ¿Quieres cantar? Cómprate algo bonito Hostia Muchas gracias Toma, Rafael Te doy un poco de ayuda Dame, dame, dame Pegamos, pegamos Te pegamos un puñetazo ¿Qué quieres, pede? Te dame Toma, toma Para las gafas, Rafael Ay, yo te ve Ni más gafas del 10% Me voy a quedar quieto Para que me deis Porque si no Uno puede iris ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Electrofire 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 Fede, te crees Pero Como muy rápido ¿Qué champús? No, es que Fede ahora mismo Está dormido Hostia Bueno, una doble cara No viene mal La verdad Ya pasa Ya no te gusta tu moto Vamos a ver Esto Esto se saca Esto se... Espera que tengo aquí el tornillo duro Ahí estamos El mapa B Ahora tengo radio Para los belcors Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Que no puedo bailar, que no puedo bailar, en estas condiciones ¡Hostia, un puto poltergeist! ¡Lena! ¡Lena, que tengo miedo! ¿Qué pasa? ¡Mira el coche! ¿Qué te pasa? ¡Está acelerando y está parando solo! ¡Está derrapando en el chique sin moverse! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí, que sí, que no estoy moviendo! ¡Lena, por Dios! ¡Que no! ¡Ay, por Dios, Malfario! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, quién es! ¡No me tengo que irse! ¡No me tengo que irse! ¡No me tengo que irse! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa pasa el poltergeist! ¡Era era una advertencia! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos o vamos a morir todos! ¡No haces fuerte eso! ¡Tenemos que irnos, Kai! ¡Kai, que tu coche está maldito! ¿Qué te ha costado así? ¡Kai, por Dios, vámonos de aquí! ¡Por Dios, te pago lo que necesites! ¡Me deten la tienda de campaña! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fedes, estás bien! ¡No estás asustado, primo! ¡Madre mía, que estoy cagado! ¡Que escuchas, pero que no es una forma de hablar, eh! ¡Que de verdad! ¡Que ahora peso dos kilos menos! ¡Que Dios bendiga esta cabaña, por favor! ¡Que no dejen que entren las fuerzas del mal! ¡Que de verdad que os juro que yo no quería! ¡Que yo, de verdad que soy puro de corazón! ¡Que yo no quería aquí a venir a molestar a los muertos ni para nada! ¡Que de verdad os juro que yo no sabía que iban a venir aquí! ¡Que si no yo lo sabía, no vengo, eh! ¡Vaya puta desgracia humana! ¿Qué hago con mi vida, en serio? ¿Cómo me puedo aburrir tanto y ser tan gilipollas? ¡Hostia! Creo que soy un caso a estudiar y... ¡Claro, le da miedo el agua! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dedico? ¡Hola, José Luis! ¿Dónde estabas? ¿José Luis? ¿José Luis? 12, José Luis, 12, José Luis 12, Jorge ¿Te ha llevado a Fede? ¿Es fácil, oye? Relaciona Federico, coño ¿Vas relacionado o te meto otra? Qué lástima, no lo cojas así que le haces daño ¿Has mordido? ¡Uy, tío, puta! Cristian, sal ¿Puedo llegar un momento bonito? Dios Cristian, te lo vas a matar Pero que no me soltaba ¿Qué haces el animal? Qué puta maravilla Uff, es fantástico que la gente me siga estas gilipollas ¿Qué haces?